Hoy te voy a enseñar cómo controlar las calorías utilizando una aplicación gratis que se llama MyFitnessPal. Bueno, voy a asumir que ya la descargaste, como te dije es gratis, y para que no te pases de las calorías que necesito por día, lo vas a usar cada vez que consumas algún alimento. Es muy fácil de hacerlo. Lo primero que vas a hacer es crear tu base de datos. Vas a ir abajo a la derecha, vas a ir a MyProfile. Una vez que empiezas a crear el profile, nombre, te va a preguntar cuánto peso tenés, qué te atura y cuál es tu meta por semana, le vas a poner una a dos libras por semana. Eso es lo que quiero que bajes. Es fácil de hacerlo. Una librita, dos libritas por semana es fácil de hacerlo. También te va a pedir cuál es tu actividad física. Pónele medium o medio, o si no haces, también le pones cuántas veces haces. Trata de poner la cantidad de más información que te pide MyFitnessPal para que las calorías que te va a dar por día sea lo más exacto o lo más aproximado. Entonces también te va a pedir la nutrición. Por ejemplo, lo que más consumimos durante el día son los carbohidratos, proteína y grasas. En mi caso, y como un ejemplo, yo le pongo 40% de carbohidratos, 40% de proteína y solo 20% de grasas buenas, por supuesto. Entonces una vez que salvaste todo eso, ya también lo que puedes hacer es compartir con tus amigos. Porque si vos quieres bajar de peso y quieres que tus amigos también, puedes estar en contacto. De esa forma se motivan uno a otro. De la forma que lo vas a hacer, lo puedes hacer por medio de Facebook, lo puedes mandar por email o lo puedes hacer por medio de MyFitnessPal también. Pero tenés que asegurarte de que cuando vas a tu diario, en Settings, por default te lo va a hacer privado. O sea, solamente vos lo puedes ver. Pero si querés compartirlo, tenés que apretar donde dice Público o Amigos solamente. Entonces así cada uno se puede ver qué es lo que está consumiendo durante el día y darse así sugerencias. Pero es muy fácil. Lo único que te quiero que te concentres es la comida que vas a agregar por día. Apretás el símbolo más ahí abajo en azul. Vas a tener muchas opciones, pero quiero que te concentres en la comida nada más. Y por ejemplo, para empezar a cargar la comida, digamos que pensás con el desayuno. ¿Qué consumiste en el desayuno? Bueno, como no tenés ninguna base de datos por ahora, vas a agregarlo manualmente. Pero una vez que ya tengas varias comidas, vas a crear una base de datos y simplemente apretás la comida que consumiste y listo. Bueno, digamos que no tenés nada y vamos a crear una comida. Estamos en el desayuno. A ver, por ejemplo, como te dije antes, lo podés hacer manualmente o podés apretar arriba de la derecha la barra de código. Y mira qué simple que es. Lo único que tenés que hacer es apuntar a la barra de código del producto que vas a consumir. En este caso es avena. Ahí la apunté, me dio 140 calorías, media taza. Pero como consumí una taza, lo voy a arreglar manualmente. Ahí está. En vez de 140, me da 280, que fue una taza. Arriba a la derecha lo grabo y ya quedó en la base de datos. Pero también le agregué leche. Entonces, ¿qué voy a hacer? De nuevo, la barra de código arriba, voy a apuntar a la barra de código del producto. Y me va a decir el servicio por default de cuánto es. Bueno, 110 calorías. Hay una tacita de leche. Fue lo que consumí. Lo voy a agregar. Y automáticamente te lo va a asumir ya a la avena. Entonces ya asumo lo que consumí, la avena y la leche. Y después, digamos que todo lo que tiene una barra de código es muy simple de hacerlo. Simplemente, como te dije antes, lo apuntás y listo. Pero si no tiene una barra de código, digamos que me voy a comer una banana. ¿Cuántas calorías tiene una banana? No te hagas problema. Si tenés un iPhone, le podés preguntar a Siri. Ok, hey Siri, ¿cuántas calorías tiene una banana? Ahí Siri se pone a pensar. Y más o menos, una banana mediana, o el tamaño va a influir también. Ves ahí dice 100 calorías, una banana mediana. Y así sucesivamente vas agregando los alimentos que vas consumiendo por día. Y así sucesivamente Y ya está.